Pa' que me sirve la vida si ya la tengo perdida Pa' que pronuncio su nombre, pa' que me amargo la vida Pa' que recuerdo ilusiones que fueron solo mentiras De todo me echan la culpa que traigo yo el diablo adentro Nadie conoce la herida que sangra adentro mi pecho Al recordar esa indina solo yo sé lo que siento Con el paso que va el tiempo Pronto acabará mi vida Ella seguirá sufriendo, rodando con sus mentiras Y yo en el mundo sufriendo con esta suerte maldita De todo me echan la culpa que traigo yo el diablo adentro Nadie conoce la herida que sangra adentro mi pecho Al recordar esa indina solo yo sé lo que siento Cuando pronuncio su nombre Lloro entre copas de vino Y cuando escucho canciones Lloro gritando su olvido Quiero olvidar sus traiciones De un amor que ya he perdido Lloro entre copas de vino Y cuando escucho canciones Gracias.